Buenas chicas, bienvenidas de nuevo a otro Friday Makeup. En este caso os traigo otro tutorial con la paleta Chocolate Bar porque me apetecía mucho haceros otro maquillaje. Sé que os dije que os iría dando ideas para sacarle máximo partido a esta paleta y es lo que estoy haciendo y lo que voy a intentar hacer. El maquillaje de hoy es bastante natural pero muy favorecedor. Espero que os guste y que os quedeis a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!